Cada noche te esperaba Venías tú y la noche, y la noche tú venías A dejar que yo vertiera en tu cuerpo fantasías Pero un día se hizo tarde, pensé que solo era eso Porque la noche si vino y no dejó de darme un beso Un día, otro día y otro me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es más fiel que oscura Sarandieros recuerdos, dando vueltas en la cama Y en una de tantas vueltas me encontré la madrugada De un salto me fui a buscarte, por donde solías venir Y te vi maldita sea, igual que te vi partir Un soplo de amor y al viento, por si te lo hacía llegar Pero hasta la misma brisa se casó de ir detrás Un día, otro día y otro me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es más fiel que oscura Nunca supe los motivos, todavía los ignoro Y aunque no lo creas por Dios, te juro que aún te añoro Me abandonó la cobertura cuando dejaste mi vida Como el tiempo a las paredes, así tu amor me hizo ruinas El día que se hizo tarde, pensé que solo era eso Un día, otro día y otro, me demostraron sin duda La noche es mejor que tú La noche es más fiel que oscura Revilla Récord La marca de los éxitos La noche es más fiel que oscura